La criatura más humilde y más pura que aprende en esa escuela de maldad llamada Iglesia Adventista no tarda en convertirse en un monstruo. Raquel, hija del pastor Rolando, a los 14 años había estado en seis colegios privados porque él trabajó fuertemente hasta 12 horas diarias para darle una buena educación a su premiugénita hija. A los 15 años ya la había llevado a varios países incluyendo un viaje al reino mágico de Disney World. Ellos eran de un país subdesarrollado y mi amigo Rolando la llevó junto a su madre y le busca al tío Sam como padrino y consiguen el sueño americano. Pero él, Rolando, se enferma y pierde su trabajo y se divorcia de la madre de Raquel. No puede ayudarle en sus estudios universitarios y tiene que internarse en hospitales en más de 10 ocasiones. Al igual que yo, él sufre de problemas mentales. Varias veces lo vi llorar sus amargas penas sin su amada Raquel. Parece que yo soy su único amigo. Para ella, él es el padre más malvado y dice, él nunca me dio nada. Es que la criatura más humilde y más pura que aprende en esa escuela de maldad, llamada Iglesia Adventista, no tarda en convertirse en un monstruo. Gracias. 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 Gracias.